hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal de clases particulares perú en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice qué números naturales hacen posible que x sea menor o igual que 4 sea verdadero y qué números naturales hacen posible que x menor o igual que 4 sea verdadero recordemos que los números naturales inician en que inician en el número 0 entonces esos son los números naturales ahora de estos números naturales cuáles cumplen la condición que x sea menor o igual que 4 el 0 si cumple porque es menor que 4 el 1 también cumple es menor que 4 el 2 también cumple el 3 también cumple el 4 también si bien es cierto el 4 no es menor es igual a 4 el 5 ya no cumpliría el 6 el 7 y los números posteriores tampoco cumplirían entonces la pregunta nos dice qué números naturales hacen posible que x sea menor o igual que 4 hay cinco números naturales que lo hacen posible el 0 1 2 3 y 4 bien espero que este ejercicio sobre desigualdades se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau